Cafirún ha recibido el certificado Bicain de plata del gobierno vasco por la utilización de la euskera en la empresa. Por eso el Ayuntamiento de Irún ha querido reconocer su labor. Haciendo un trabajo importante precisamente para que el bilingüismo sea una realidad en el funcionamiento diario, en la vida diaria de la empresa. Bueno, nosotros solemos decir siempre, y ahí están los planes que hemos desarrollado, que la euskera será un idioma vivo no en la medida en que sea conocido, sino en la medida en que sea utilizado. Yo creo que eso es lo fundamental. Y no solo utilizado en el ámbito del ocio o cuando estamos con los amigos, en la cuadrilla, también en la familia, que eso quizá es más habitual, sino también en esos otros ámbitos en los que históricamente ha resultado más difícil su uso en el mundo de la educación y de la enseñanza. Ahí se ha avanzado ya mucho, en la investigación también y en el mundo de la empresa, por supuesto, igual que en otro tipo de actividades. Y por eso, bueno, pues ponemos un poco el acento en el valor que tiene este Bicain, este certificado Bicain que han conseguido ellos y que no es fácil, como decía en euskera, conseguir. Es decir, que requiere un esfuerzo y una evaluación que son duras y que exigen cumplir una serie de requisitos y responder a una serie de, digamos, de puntos en la evaluación que no todos consiguen. Así que, para nosotros, que vosotros hayáis dado este paso es importante como ciudad, lo es para vosotros como empresa, lo es para el país, somos un país bilingüe y tenemos que demostrarlo, y también porque cuando una empresa de referencia como CAF, digamos, obtiene este reconocimiento, yo creo que eso produce un efecto también sobre el entorno. Los trabajadores de la empresa fueron los impulsores de esta idea que se lleva a cabo tanto en Beasain como en Irún. Y en Irún. Osa que, horrek asko lagundu dugu, porque azkenian jendian nola nahi zuen, jendian nahi da, asko se arreza guaiten diagos. Eta gainea, jende gustoan, oso gustoa tu tema guzti hau, momentuon tan, kapirunen euskeras etxuta, eta ikustezan, lanian euskeras. Eta, gure elburu bezala, nola lortu, azkenian euskerak euskeras eitea dunak eitea. El objetivo de la empresa es potenciar el euskera en el trabajo del día a día. Elburu zer da, euskerak kafen fabrikazio prozesu oso osoan, gaztelaniak aina presencia izatea. Hau da, gure elburu, momentuz, ez da euskerasunzionatzea, baina bai, erabat, elebitasunez lan egin alizatea. Enta, bueno, denborarekin, harik gara demostratzen hori posible dela. Por otra parte, la empresa apuesta por la integración del euskera en los servicios que ofrece. El tranbia de Gasteiz es el primer ejemplo, y próximamente también se implantará en euskotren. Momentu enten, gaztizko tranbiak, makinista euskalduna ebaldin bada, ba, aukera dauke, ematenon informazio hori osoa euskera, eiteko. Eta, bueno, ez detesan, ez luzatzeatik, horrek eragin digu, beste kliente batzuk, klaro, hortan mugatuta, badez. Egu mundu guztiako egiten deulana, baina adibidez, euskotrenek ere eskatu egin digu nahi duela hori. Egu mundu guztiako egiten.